Este año, por primera vez, este es el quinto anuario que hacemos, hicimos ahí un enganche con la universidad, con la biblioteca, así que está ahí, en la biblioteca de la universidad, parte de la muestra, porque no entraba todo, y va a estar hasta fines de septiembre la muestra ahí, para que se pueda ver abierta a toda la comunidad en el horario de la biblioteca. Pero a la vez, surgió esta idea de poder hacer alguna actividad con la universidad y la muestra, y a partir de ahí, entonces, el Centro de Estudios Políticos, y con la biblioteca, pudimos hacer esta actividad que vamos a hacer mañana, jueves 31, 19.30 horas, que está abierta a toda la comunidad, que es una charla sobre fotoperiodismo y política, ¿no? Un poco también hablar de la coyuntura actual, pero a partir de las imágenes. Así que, bueno, están todos invitados, van a estar compañeros de ARGRA, que son Marcelo Ochoa, Pablo Leguizamón y Vanessa Schoemmler, que van a estar contando de su trabajo. También va a estar Sandra Polizuc, que es una de las docentes, y bueno, y algunas materias y docentes que están vinculados, que van a estar para la charla, que es abierta, insisto, y es un buen momento para ver la muestra y también poder hablar un poco de lo que significan las imágenes, la identidad, el mensaje, el fotoperiodismo, la noticia, y bueno, y poder a ver si todo esto nos ayuda a entender el momento que se nos viene, que nos van a bombardear con imágenes, con noticias, con mucha información política. Así que creo que está bueno poder acercarse y empezar a hablar de esta cuestión del fotoperiodismo, la noticia, la política, y en un marco universitario, que para el anuario es algo nuevo, que podemos y esperamos poder seguir repitiendo.